Bien, retomamos la información local para contarles que un nuevo escándalo al parecer en el gobierno regional, ya que esta vez el exgerente de desarrollo de Junín denunció públicamente ofrecimientos para así ocultar manejos de corrupción en la actual gestión. Después que el último viernes los gerentes regionales de administración y de desarrollo económico denunciaran que el exgerente de desarrollo de la provincia de Junín, Yuri Surichak Hidalgo, había adulterado boletas por consumo y que formaban parte de su rendición de gastos y viáticos, Panamericana Televisión tuvo acceso a un audio donde el exfuncionario asegura que el dinero de su provincia ha servido para la formulación de dos proyectos de la actual gestión regional. Del mismo modo, Yuri Surichakhi asegura que también se habrían tomado dinero de la obra que le pertenecería a la provincia de Tarma. Pero es a raíz de la designación de su reemplazo que el exgerente de desarrollo de Junín denuncia que fue por colocar agente allegada al presidente regional, Vladimir Serrón Rojas. Bueno, es que todos están decidiendo entre supuesta gente de confianza, pero no son los que están en una serie de compadrazos, compadrazos que están dando los cargos de confianza para ubicar a sus familiares más cercanos, que les taparán en los posteriores casos de estos, como se llama, de los defensores de la cero corrupción, cuando todos ellos tienen un casado negro. En Perú asevera que el mismo titular regional le habría ofrecido otro puesto para que oculte presuntos actos de corrupción. Sobre este flagelo de nuestra sociedad, Yuri Surichakhi dice lo siguiente. Por ello que en los próximos días lo estaría haciendo público, recalcando además que existe un divisionismo claro dentro de Perú Libre. Por su parte, el gerente general Henry López Cantorín señaló que si se tienen las pruebas de todo lo dicho, tendrá que probarlo. En caso existiese alguna denuncia de corrupción, que sea de manera formal, no dejarnos llevar en este caso por los comentarios que se puedan generar y si él tiene las pruebas del caso, que lo presente. Es más, López Cantorín corrobora que se le ofreció un puesto de trabajo al exmilitante de Perú Libre. Por lo tanto, se le hizo una propuesta de que él pueda venir a trabajar a la dirección de trabajo, a lo cual él, ya es decisión personal, haya aceptado o no haya aceptado. Finalmente, el exgerente general se indicó que si Yuri Surichakhi quiere provocar zozobra en la actual gestión, sería denunciado.